Amigos, buenos días amigazos, como estamos, como estamos amigazo, mira todo bien por acá, mira en este día de trabajo de campo, excelente amigo, ah caramba, vamos a agarrarnos bien porque les tenemos una noticia amigazos, ya estamos en la encilada, bueno más bien dicho vamos para las parcelas amigos porque ya se va a empezar a encilar amigazos aquí vamos en el camino, por eso se escucha así el ruido del rector, ahí va Kupo amigos, ahí va este, no lo queremos distraer para que vaya manejando bien va, pero por el ratito ya nos estaremos viendo más nos da gusto saludarlos amigos, ya este, ya queríamos que llegaran estos días de la encilada para que subirles estos videitos amigos ahorita primeramente vamos a ver como quedó la cosecha amigos y este, y ya posteriormente estaremos grabando como, como es el sila, como va en el sila amigos ahí tienen el campo, miren gracias a Dios amigazos, este año lloró mucho pero miren que nos espantamos un poquito amigos porque dejó de llover unos, que serán unos 15 días como 15, 20 días más o menos como 15, 20 días dejó de llover pero, pero después se vino otra vez los aguitos amigos y eso contribuyó a que, a que se diera la cosecha aquí les queremos mostrar un poquito como esta, donde vamos las cosas arriba es el, el, como se llama, el remolque, aquí es donde se va a ir llevando el sila amigazos junto con este hay otro remolque va, pero ahorita nosotros venimos en este conjunto aquí se va a llenar a tope amigazos, y se va a ir a dejar allá al corral, para ir haciendo el silo que bonito amigazos lo bonito, aquí vamos brinca y brinca, pero estamos disfrutando este momento ahí disculparán ustedes si hay mucho movimiento en la cámara amigos, pero quieran sentir lo que se siente estar aquí como ven amigazos no hay ni una nube, está limpio el cielo está haciendo calor pero pues aquí andamos amigazos ahorita nos vemos amigos, cuando lleguemos a la parcela amigos, llegamos aquí a las parcelas de hecho ya se enciló toda esta parte esta parte ya se lleva desglada ahorita vamos a ver donde donde se va a ver por donde andas? allá? si escucho ya esta mira aquí ya mira donde vienen, aquí ya se enciló esta parte amigazos aquí vamos esquivando también los pusaches ya porque si no nos vamos a una espinadota pero como ustedes pueden ver amigos ya se enciló aquí este cacho ahora vamos a pasar al otro ahi esta ese que falta, ahi se ve donde va la orilla aquí vamos llegando amigazos listo amigazos dejen agarro aire porque para bajarme de ese remolco y para subirse ahorita de vuelta no y para subirme va híjole no yo creo que me voy a ir a pie ahorita ya yo voy caminando mejor va pero asi esta la mil pira amigos ahi ustedes la pueden observar este hay unas partes que que les faltó agua como aquí va es correcto eh pero pues la mayoría esta esta bien amigazos ahi ustedes pueden ver miren se creció bien creció como cuanto creció cuco unos un metro noventa dos metros como dos metros dos metros vean si ahi anda ya en silandria amigos ahorita que venga para aca para que se acerque mas ya vamos a grabar un poquito porque ahorita esta muy lejos ahi esta y aqui estamos con cuco amigos cuco como estas bien gracias ay huelera se ve que unos si la falta el ejercicio va a normal en esa bajadita ya me ya no puedo ni respirar dice... si pues aqui andamos mira ya esta seco el de aqui y digo le faltó agua todo debia le faltaba otra tormenta para que esto llenara bien para que estuviera al hemp Cover y asi este ustedes asi lo van a enseñar todo cuco? o van a dejar algo para arrastro? Vamos a dejar, yo creo, unos, que serán unas dos hectáreas que tenemos allá del otro lado. Pero todavía falta esta y otra parcela que tenemos para allá. Ok. Y aquello que te digo que vamos a dejar para los secos. Ajá. Este, ya eso lo vamos a dejar. Para después. Eso es. ¿Eso de los secos si se lo dan igual a las vacas o eso es para los puros de cerros? No, es para las vacas, se los damos, es que hay veces que es, el silo está muy ácido. Ajá. Y les hace mal. Ok. Y cuando está muy ácido, recomiendan meter seco, el revuelto con el silo. Ah, se lo revuelven para que como que no esté tan ácido va. Sí. Sí. No, pues está bien. Pero, no, pues ahorita, pues la máquina está trabajando bien, no ha dado mucha lata. Eso es lo bueno. Sí, porque varios compañeros que han andado trabajando. Ajá. Pues, como está pesado el rastrojo este año, les falla. Bueno, esta la mandamos al taller antes de empezar. De empezar. Y me metieron la detallada. No, pues lo bueno. Menos. ¿Cuánto mide el surco, Cuco, de aquí hasta la orilla? 300 metros. 300 metros. No, pues, siempre si tiene algo, ¿va? No, pues, está difícil para hacer dos surcos. Yo hice estos de que están aquí, tirados, y prácticamente para sacar dos surcos como casi 3 horas. 3 horas. Bueno, al pasito Pero está bien cargado Digo, sí está pesadillo Casi viene siendo Todo el surco lleno de rostro Yo como que veo, Cuco Que la vez anterior que encilaron Está más verde, ¿no? ¿A qué se debe eso? Pues que faltó lluvia ¿Fue por eso? Sí, porque Me recuerdo que la vez que grabaste Que andamos encilando Estaba mojado Y ahorita faltó mucho maíz O muchos elotes se hicieron chiquitos Porque les faltó agua Y muchos no hicieron Entonces ese es el detalle Pues faltó una última tormenta Exacto Para que se viera bien Pero igual ya está bien Sí, hubo un año muy bueno Este año es uno de los mejores años Exacto Y ahí está, amigos, miren Ahí está ya La máquina encilando ¿De cuánto se agarra, Cuco? La máquina Cinco surcos Cinco surcos Sí Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, yo pienso que con la salida para allá se va a llenar. Pues ahorita unos salen de 6 y otros de 5. Entonces necesitaría ir viendo por si no alcanza a salir para llevar el otro remolque. El otro remolque. Eso, eso. No, pero ahí está, mira. Ahí está la cosa. Pues qué bueno, qué bueno que ahora se dio. Este fue un año bueno para nosotros. Muy bueno. Este, de buena pastura. Otro, el año 2021 fue muy bueno, pero estaba muy sencillo. Pero estaba con mucho maíz. Con mucho maíz. Y ahora también todas tienen su molonquillo, pero está muy cargado. Y por eso también es bueno para nosotros. Nos salió muy cargado. En sí, recomiendan que por metro le eche uno 5 plantas. Y no, yo aquí le cuento. Esto en veces por metro tiene 8, 10 plantas. O sea que salió cargadito. Sí, y están delgadonas porque les faltó agua, pero también les faltó. Pero una cosa se compensa con la otra, ¿no? Sí. ¿Como cuánto crees que te dure todo el silo? Que, no, pues. Yo tanteo que es que son pocas vacas. También la sequía del año pasado acabó con la mitad. Exacto. Yo tanteo que casi con lo que vamos a cosechar este año tenemos silo para dos años. ¿Dos años? Sí. Para todo este año y parte del otro. No, pues está bien. Bueno, viéndolo por ese lado está bien, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Ándale. Sí, pero así están las cosas. Qué bueno, Cuco. Pues ahorita vamos a ver más de cerca cómo la ensilada, amigas. Vamos a ir siguiendo ahí poquito la máquina para que vayan viendo. Y también ahorita en un rey tomar nos vemos otra vez con Cuco, amigos. Adiós, amigos. Gracias. 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 Gracias.